Uno de los factores para resistir la sequía e inundaciones es crear habilidades y condiciones comunitarias para enfrentar los efectos climáticos que afectan la productividad y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria, indicó Wilhelm Gómez, promotor agroecológico. Ya está dando, está, valga la redundancia, afectando mucho lo que es la productividad y para garantizar así la seguridad alimentaria en las familias campesinas. Ha demostrado que la agroecología y producir amigablemente con el medio ambiente es un factor que es positivo. Obviamente se están rescatando todos los métodos ancestrales de productividad y en algunas comunidades han dado resultado. A ver, si hablamos de la parte económica, económicamente pues la carta tecnológica de producir una manzana de maíz basada en agroecología, lógicamente los costos son más bajos que la tradicional. Y el mismo campesino, el mismo pequeño productor, ellos crean habilidades entre ellos mismos para sobrevivir y ellos se prestan a semillas resistentes, incluso la elaboración de biomasa, de bocachi, de biomineral. Un sin número de factores, pues verdad, que el mismo campesino se ve obligado a elaborarlo y aplicarlo para obtener por lo menos asegurarse la seguridad alimentaria del núcleo familiar. Gómez explicó en qué consiste producir a través de la agroecología. Está implementando hoy en Nicaragua y fomentar la productividad agroecológica por dos factores. Uno, el nivel económico, que les afecta poco al campesino, y dos, pues garantiza por lo menos la alimentación a través de la producción agroecológica y orgánica. Es por etapas. La primera etapa es la selección de semillas resistentes, semillas criollas o acrelladas. La segunda etapa es la elaboración de los abonos orgánicos, la elaboración de biominerales, de bioinsecticidas y otros factores. Entonces ellos se preparan para esto y lógicamente es un periodo de largo plazo, pero es garantizado. Noticias 12, Darlen Tellez.